Con esta emotiva imagen de Nacho levantando la UEFA Champions League en Cibeles, empezamos revisando lo que ha sido los festejos del Real Madrid tras alcanzar su Champions número 15. Carlo Ancelotti ha sido uno de los grandes protagonistas de los festejos, primero haciendo su mítico y ya tradicional festejo, con gafas y un puro en la mano rodeado de sus muchachos. Carlo Ancelotti lo ha vuelto a hacer y se ha sacado la foto que todo el madridismo estaba esperando. Pero Ancelotti no solo se tomó fotos, ahora ya no pidió bailar con Camavinga, sino que quiso que Arda Guller se anime en el micrófono y dé unas palabras a los aficionados. Otro que se animó a hablar fue Toni Kroos. El alemán en su adiós con el Madrid quiso definir a su heredero de la número 8 y Kroos lo tiene muy claro y la afición también. Una pregunta a los madridistas. La temporada que viene, o por lo menos de momento, mi número 8 está libre. ¿Tenéis una idea? Lucas Vázquez también se animó en los festejos. El español pidió el Balón de Oro para Vinicius, quien quiso cantar junto a la afición. Y mientras los jugadores iban rumbo al Bernabéu, Dani Carvajal tuvo un momento bastante emotivo. El jugador llevaba la copa de la Champions hacia donde estaba su padre para sacarse una fotografía. El padre de Carvajal es policía y fue parte de la escolta del Real Madrid. Momento emotivo para Carvajal junto a su padre. Con los jugadores en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid ha dejado claro que el nuevo Bernabéu está a otro nivel. La escenografía, el juego de luces, los drones y las cámaras del Real Madrid Televisión ha protagonizado un brutal show que ha sorprendido a más de uno. Con todo el espectáculo, los jugadores del Madrid eran presentados uno a uno ante la afición. Pudimos ver a Rodrigo besándose el escudo mientras salía a saludar a la afición, como diciendo tranquilos que yo me quedo. También pudimos presenciar la primera aparición de Jude Bellingham en el Bernabéu como campeón de Europa. ¿Y cómo lo hizo? Pues no podía ser de otra manera. Con su tradicional festejo abriendo los brazos, Jude Bellingham salía ante la afición del Real Madrid. Pero dos jugadores fueron especialmente ovacionados en el Santiago Bernabéu. El uno fue Vinicius Junior para quien la afición del Real Madrid pedía el Balón de Oro. El inmenso amor de Vinicius que profesa al Madrid ha provocado que su afición los respalde y reconozca la importancia que tiene en el equipo. Toni Kroos también fue ovacionado. El alemán agradeció a los aficionados, pero era interrumpido con un Toni Quédate. Bueno, antes de todo, quiero decir gracias, gracias por la última semana, por la despedida inominable en este estado. Y por segundo, quiero decir gracias por diez años aquí, inolvidables. De primer día hasta hoy, me da mucha ayuda, mucho cariño cada día y no podéis decir mucho más que gracias por estos diez años. A la Madrid y os quiero.